El día de hoy Es día de sol radiante Una mañana de primavera Es ave buscando nido En el camino de una quimera Un sueño, una esperanza Es lo que guarda en su corazón Es niña, mujer, amiga Y cree en el amor Así es será Guadalupe ¿Quién pudiera? Ser el dueño de tu corazón ¿Quién te tuviera? Guadalupe ¿Quién pudiera? Ser aquel que va a tener tu amor La vida entera La vida entera